Sigo cruzando ríos Cuando escriba tu nombre a ladera blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel Y una nube gris aparezcas tú Y una tarde subo un catalón Y del pasado sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Yo me ocurre detrás de la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera en mi rayo de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante es sobrevivido al caminar No habrá manera en mi rayo de luna Cada momento no nos cabe No habrá manera en mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas